Hoy Desde una celda en la prisión va a mi relato Aquí ando con la frente en alto y no me agacho Solo a mi madre yo me elenco porque la amo No le voy a estar bien Yo pago mis broncas consecuencia de mis actos Nunca me dejo humillar por ningún gabacho Somos iguales me río de ellos Cuanto daño afuera les causé En la primaria de morro vendía dulce sale a poco En la secundaria de morro le vendía a este plebe loco Desde entonces ya mi suerte la atentaba poco a poco Luego de lleno al negocio y al equipo del dorado me pinté Blanco guachintola la orden para usted Varios goles fueron los que conecté Ahorita estoy en la banca la sombra a mi no me espanta sepan bien No ocupo con tal como termine traficando Eso yo lo traigo en la sangre soy de rancho Como mi padre traigo el gusto por los gallos Por el menos la fue No, recuerdo se me fue apenas tenía 15 años Me has hecho falta pero pudimos lograrlo Siempre mi madre sus consejos me ayudaron Pero ella soy quien ve El respaldo de la gente del dorado tengo apoyo Gran sumas de billetes le sacamos no fue poco Las armas me gustó fuerte apostando a un carro doblo De pasión por los negocios el respeto de los socios me gané 27 de julio recuerdo bien Un minuto faltaba para las seis La DEA me cayó en mi casa Mi sentencia es poco larga Volveré